Bienvenidos al curso con el que dominaréis el diseño de los procesos de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Con este curso por fin te podrás enfrentar al diseño de los procesos de una estación depuradora de aguas residuales con seguridad y solvencia técnica. Aquí aprenderéis que una estación depuradora de aguas residuales es una fábrica y por lo tanto hay que diseñarla teniendo en cuenta que va a ser un proceso fabril. Aunque no es una fábrica, como las que tenemos al uso, se caracteriza por tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es que tiene que funcionar durante 24 horas al día, 365 días al año y durante 25 años en el futuro. El segundo de ellos es que la materia prima no se puede rechazar. El agua residual tiene que entrar en la depuradora sí o sí. Y tercero, no solamente es tecnología punta sino que además es biotecnología. Estamos trabajando con seres vivos, con microorganismos. En esta primera parte del curso nos vamos a centrar en los datos de diseño y en la obra de llegada y el predatamiento. Os puede sorprender que nos dediquemos a estos dos puntos, pero son fundamentales para que una estación depuradora de aguas residuales cumpla con los objetivos para los que se diseña. Con este curso conocerás las tecnologías que son necesarias para convertir un agua residual en un agua depurada y luego en un agua potable. ¡Gracias!